Música Yo soy guapaqueño, me siento orgulloso de mi suelo hermoso que huele a pescar Nací de los hombres que ayer combatieron y sus vidas dieron por la libertad Con escuelas, saccharidas y mucha valentía, el batallón invencible, simplemente la palomilla espectáculo de todo México No te lo sé, no sabe qué significa el fracaso, los Guerreros de Guaxaca, los Guerreros de Guaxaca Déjalo, muérez, 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 muérez Los Guerreros de Guaxaca, déjala, muérez Gracias, queramos Dios Todo Poderoso, por habernos hecho fieles, con respeto al público y a los ganaderos, con ustedes, los Guerreros de Oaxaca y su capital, Jared Juárez. De Oaxaca para todo México y el mundo, los Guerreros de Oaxaca, los Guerreros de Oaxaca. ¡Aquí, a los Guerreros de Oaxaca! 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 ¡A 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 los Guerreros de Oaxaca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!